Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AgroTips en Inversor. Seguimos viviendo la pasión por esta Copa del Mundo Rusia 2018. Hoy les quiero hablar de los campeones del mundo, cómo tienen relación en lo que hace al desarrollo de la producción de alimentos los principales ocho campeones del mundo que dio esta Copa del Mundo en sus 20 ediciones. Estamos hablando de Brasil, de Alemania, de Italia, de la Argentina, de Uruguay, de España, de Francia y también estamos hablando de Inglaterra. Les vamos a mostrar ahora en una placa los primeros cuatro campeones aquí en el Inversor, en AgroTips. Y hablamos de Brasil, que ganó cinco Copas del Mundo, 58, 62, 70, 94 y 2002. Es el primer productor y exportador de carne bovina, el segundo exportador de harina y aceite de soja y el segundo productor de poroto de soja y también es el segundo productor y exportador de maíz. Hablamos de Alemania, que tiene cuatro Copas del Mundo, 54, 74, 90 y la última, la reciente, en Brasil, 2014. Segundo productor y segundo exportador de trigo, muy importante en la Unión Europea y el tercer productor de maíz. Italia, que tiene también cuatro Copas del Mundo, 34, 38, 82 y 2006. Es el décimo productor y exportador de trigo, muy importante también en la Unión Europea y es un líder indiscutido en lo que es la industria de la alimentación, especialmente en lo que hace a la fabricación de pastes. Y ahora vemos a la Argentina, que tiene dos Copas del Mundo, como todos sabemos, 78 aquí en nuestro país y el 86 con Maradona allí en México. Es el primer exportador de harina de soja y también de aceite. Somos el tercer productor y exportador de poroto de soja y el tercer productor y exportador de maíz. Es además el sexto productor y séptimo exportador de trigo. Y por supuesto volvimos a posicionarnos en lo que hace al top 10 de exportadores de carne. Estábamos por debajo de ese top 10, después de las malas políticas que había aplicado el gobierno anterior. Y hoy volvimos a estar en el séptimo lugar, lejos todavía de aquellas casi 700.000 toneladas que exportamos en el 2015. Vemos ahora los otros cuatro campeones del mundo y su relación con el sector agroindustrial. Uruguay, que ganó dos campeonatos, 30 y 50, es el octavo exportador de carne bovina y octavo productor de poroto de soja. Inglaterra, que ganó una Copa en su país en el 66, es el noveno exportador de carne bovina, muy importante junto a Irlanda y también es un líder en el desarrollo de la industria alimenticia. Francia, que ganó también de local en el 98, es un importante productor y exportador de trigo. El segundo a nivel mundial y el tercer productor de maíz. Y por último, compartimos lo que significa España en materia agroindustrial. Está entre los 10 principales productores de trigo y de cebada del mundo, muy importante en la región del Mediterráneo. Y también, obviamente, su desarrollo en lo que hace a la industria alimenticia es realmente muy significativo. Por eso, estas coincidencias increíbles, claro, entre lo que han hecho en materia futbolística, han alcanzado la gloria en este aspecto. Estos ocho campeones también son potencias en lo que hace a la producción agropecuaria y agroindustrial a nivel global. Hasta aquí llegamos con AgroTips. Nos reencontramos la próxima pausa breve. Enseguida volvemos con El Inversor. Auspicio. Este espacio. Somos San Miguel. Una empresa argentina multinacional. Líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica. Elaboramos productos de primera calidad. Trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer. Y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos.